Hola, ¿qué tal amigos? Cuando son las 5 y 40 minutos vamos con importante información en directo. El gobierno bolivariano realizó una importante operación anticorrupción para acabar con este flaguelo y así defender los derechos del pueblo. Hace pocos minutos propinó un contundente golpe mediante el desmalentamiento o desmantelamiento de una banda que se dedicaba a extorsionar establecimientos en diversas zonas, tras lo cual el presidente Nicolás Maduro anunció la remoción inmediata de la presidenta del INDEPAVIS y el nombramiento de Eduardo Samán como nuevo titular del ente fiscalizador. Trino Martínez, quien era director nacional de fiscalización del INDEPAVIS, es parte de una banda de delincuentes que se dedicaba a extorsionar a dueños de establecimientos comerciales en Caracas. En imágenes exclusivas de venezolana de televisión, Martínez fue detenido en la calle Cajigal del sector San Andrés del Valle, cuando manejaba un vehículo de esa institución encargada de la fiscalización de precios en el país. En el vehículo fue incautada una importante suma de dinero, además de un arma de fuego. Martínez había sido denunciado en reiteradas ocasiones por el delito de extorsión a nombre de esa institución del Estado venezolano. Este hecho implicó además la destitución de la presidenta de ese organismo, Consuelo Cerrada, anunciada por el presidente Nicolás Maduro a través de su cuenta en Twitter, arroba Nicolás Maduro, y fue designado el profesor Eduardo Samán como presidente de ese organismo para que haga la revolución dentro de la revolución en el Indepavis. El gobierno nacional investiga los tentáculos de esta red de delincuentes uniformados que usan el nombre de la revolución bolivariana para beneficios personales. El funcionario será colocado esta misma semana a la orden del Ministerio Público, una acción que ratifique el compromiso del gobierno nacional en su lucha contra toda forma de corrupción en nuestro país. Jesús Manzanares, La Noticia.